Y ahí les va, por los aquellos de Somosá Ya me regreso a mi pueblo, ya me voy pa' mi ranchito Quiero mirar a mis viejos, porque los dejé solitos Quiero besar a mi madre, y abrazar a mi viejito Saludar a mis hermanos, y ver a mis paisanitos Contarles de mis andanzas por otros pueblos bonitos Olmedo Gómez, alista el chirrinche que vamos pa' ya Ya se me ha ciego a la boca por tomarme un chirrinchito Compartir con mis amigos, hartando mi guarapito Bailando con mis paisanas, al ritmo de un carranguito Recordando tiempos viejos, y los momentos vividos Que yo nunca olvidaré, aunque lejos me haya ido No quiero volverme a ir, que solo tengo presente No quiero dejar mi tierra, yo quiero estar con mi gente Quiero vivir en el campo, al lado de mis parientes Vivando mis semillas, oyendo el canto de las aves Viva la vida del campo, y que vivan las amistades